Un saludo para todos los seguidores de AutosDePrimera.com Me encuentro acá con un reciente lanzamiento de la marca, la nueva Ford Escape 2013, un vehículo que tuvo un rediseño total, tanto exterior como interior y que vamos a tener en Colombia, ya está disponible en Colombia en dos versiones SE, una con tracción 4x2 y otra con tracción 4x4. Para destacar de este vehículo, su motor EcoBoost de 2.0 litros, un motor muy eficiente, un motor de 4 cilindros, turbo cargado que entrega 240 caballos de potencia. Realmente ese es uno de los grandes adelantos que tiene Ford en este vehículo. Teníamos en la versión anterior un motor V6 de 240 caballos, en esta versión traemos un motor de 2.0 litros, de 4 cilindros, pero que produce la misma potencia. Entonces es un motor que tiene un óptimo consumo, pero sin sacrificar algo importante que aprecian los clientes de este segmento, que es la potencia. Para destacar, exteriormente de este vehículo, un rediseño total que tuvo, la versión 4x4 de este vehículo viene con un techo panorámico, con un vista roof en vidrio, viene con rieles de techo también. Y viene con una transmisión para ambas versiones, una transmisión PowerShift de 6 velocidades con SelectShift para manejo pseudo manual. La nueva Ford Escape 2013 es un vehículo totalmente rediseñado, con unas líneas mucho más modernas, mucho más atléticas, un vehículo que es más aerodinámico. Las versiones que tenemos disponibles en Colombia vienen con exploradoras, con RIN 17 y a nivel interior el vehículo cuenta con nuestro sistema de reconocimiento de comandos de voz sync para poder manejar las llamadas y la música utilizando comandos de voz. En la versión 4x4 encontramos un habitáculo rediseñado, un habitáculo que le ofrece al conductor todos los mandos al alcance. Viene con pantalla táctil de 8 pulgadas My4Touch, con una caja automática, una caja PowerShift de 6 velocidades, con manejo pseudo manual, un manejo secuencial que llaman, aire acondicionado electrónico dual y en el clúster de instrumentos encontramos toda la información que el conductor necesita. Viene también con el sistema MyKey que le permite programar la segunda llave para cuando el vehículo se va a prestar, para tener ciertos temas controlados. Y otro punto importante de la nueva Escape es su espacio interior, un espacio interior totalmente rediseñado, 17% más capacidad que su versión anterior. Realmente una SUV espectacular y que ha sido un éxito de ventas para Ford Motor de Colombia. Este vehículo lo pueden encontrar en toda nuestra red de concesionarios Ford a nivel nacional. Como les comentaba tenemos disponible en Colombia dos versiones, la versión SE 4x2 y la SE 4x4 que podemos observar acá. Este vehículo, la versión 4x4 tiene un precio de $73.250.000 pesos y la versión 4x2 está en $67.250.000 pesos. Este vehículo, la versión 4x4 tiene un precio de $73.250.000 pesos y la versión 4x4.000 pesos.